Una variada muestra de piezas artesanales elaboradas por mujeres pampinas se expone bajo el nombre de Manualidades de Antaño en la Casa de la Cultura. La iniciativa de la Corporación Hijos del Salitre contó con el respaldo de la minera SQM para establecer otro testimonio de la vida en la época salitrera. Lo pensamos primero así como un taller, no más, pero la verdad es que hemos tenido harto éxito, venía un montón de gente, gente que saca fotos, que pregunta, y yo creo que con eso estamos haciendo lo que nosotros como Corporación Hijos del Salitre siempre estamos pregonando, que la Pampa nunca muera, y la Pampa no va a morir en la medida que nosotros seamos capaces de seguir trayendo a la memoria colectiva. Que representan el quehacer de la Pampa, reviviendo parte de la cultura pampina y mostrando todo lo que debía hacer la mujer de la Pampa, que era hacer su ropa, la de su familia y también relajar la casa, poniendo en valor lo que es la cultura salitrera y mostrando una época muy diferente a la nuestra. Donde los ritmos eran diferentes, donde la forma de vida era distinta y con esto nosotros buscamos mostrar a la población un aspecto de la vida en la Pampa, que sentimos que es un poco nuestra responsabilidad por ser herederos del patrimonio salitrero. El taller agrupó a 25 mujeres, donde cada una de ellas recordó sus enseñanzas familiares y escolares de economía doméstica y educación para el hogar, recreando sus experiencias juveniles y de dueñas de casa. La idea era el recuerdo de cuando habíamos sido jóvenes, cuando éramos niñas y cuando nuestras madres se preocupaban de enseñarles nuevas cosas. Cuando nos juntábamos a rezar, después nos sentábamos a tejer y tejíamos lana, hilo para entretención y para aprendizaje y al mismo tiempo nos acordábamos de lo ajeno. Luego de seis meses exponen tejidos, toallas, sábanas, bordados, flores de papel, entre otras manualidades. Lo que son las costumbres, por supuesto tenemos que recuperarlas y para poderlas transmitir y que se sigan además realizando por generaciones futuras. Las mujeres, con el tema de las manualidades, es algo que destaco, que me parece en realidad relevante poder transmitirle a nuestras niñas, a nuestros niños, no solamente dejarlo allí. Así es que, por supuesto que el Servicio Nacional de la Mujer está presente porque nos interesa seguir fomentando, trabajando estratégicamente con las distintas organizaciones. De las áreas de intervención que nosotros tenemos como Consejo de la Cultura tiene que ver con el rescate patrimonial y el tema de que esta agrupación venga, rescate de tradiciones, rescate de parte de nuestra cultura material, es súper importante para aquí, que para la región en definitiva. La exposición permanecerá hasta fines de marzo en la Casa de la Cultura, ubicada en Baquedano, esquina Gorostiaga.